Buenas, soy Manuel Alconche Fernández, me dedico al desarrollo de aplicaciones Java y vamos a ver cómo podemos parsear un fichero XML y trasladarlo a Java. Bien, la mayoría de veces veremos que nos encontramos con un formulario en HTML, por ejemplo, y queremos enviar a nuestro SERLE un documento XML y parsearlo. Java pone a nuestra disposición diferentes herramientas que nos permiten esta tarea. En concreto, son varias las funciones que tenemos que utilizar para poder parsear un documento Java y procesarlo correctamente. Bien, aquí, en este caso, una vez que nos llega a nuestro SERLE este documento, tendremos que a través de la clase part, y en este caso creando una instancia de él, capturar dicho documento. Para este cometido, me he creado el nombre de la etiqueta HTML que se llama nombre fichero y la voy a trasladar a dicha funcionalidad. De esta forma, tengo ya el archivo que he enviado a mi SERLE. Una vez que he hecho esto, con la clase InputString, la podré llamar de cualquier forma, podré obtener, gracias a la clase Part, un determinado flujo de datos. Si seguimos avanzando en el parseo de un fichero XML, nos encontraremos tres funciones más. Estas funciones vienen dadas por las clases document builder factory. Puedo crear una instancia a la que llamaré dbFactory. La clase document builder, que gracias a los métodos que nos proporciona document builder factory, la podremos inicializar sin problema alguno. Como bien sabéis, es importante que tengamos en cuenta los nombres que elegimos para la instancia de nuestras clases, ya que la podremos identificar de una forma más cómoda en nuestro código. Java nos proporciona unas funciones de autocompletado que harán más fácil que podamos reconocer métodos de dichas clases. En este caso, tendré mi método new document builder y tendremos inicializada la variable dbBuilder. Como veis, las prisas no son buenas, ya que la clase document builder factory no existe. Con lo cual, damos un pasito para atrás y ya tendremos nuestra instancia correcta. Bien, la siguiente clase es document. ¿Cómo llamaremos al objeto asociado a document? Pues documento. Bien, ¿cuál será la función que nos permita parsear el documento XML? Pues a través de document builder, y en este caso, utilizando su instancia dbBuilder, he vuelto a correr. Tendremos un método llamado parse. Veis, en este caso, que ya el editor Eclipse nos ofrece una serie de métodos que podemos utilizar y debemos de indicarle el fichero. ¿Cuál es, en este caso, el fichero? Contenido Fichero XML Os recuerdo que Eclipse tiene una serie de funcionalidades, entre ellas, el autocompletado, que nos hará mucho más cómodo el desarrollo. Y, para darle un toque final al parseado de un documento XML mediante Java, solo tendremos que utilizar el método get document element y a su vez la función normalize. Y así, tendréis listo el parseo de un XML. Hasta aquí, este vídeo sobre Java XML. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! SÍ